Señor, el tiempo ya se me agota, ya llegó el momento de retirarlo todo por hoy. Tan solo le pedimos a los presentes un fuerte aplauso, con esta retirada le regalamos el corazón. Ya se va el mundo, ya nos vamos hoy, somos los graciosos, ay qué sensación. Ya se va el burbón, con la percusión, este ritmo explota, cae un alivón. Vamos pa' mataderos, somos graciosos, descontrolados, miren a las mascotas, son el futuro de este burbón. Señores, volveremos a este barrio tan alocado, siempre con alegría y ganando murga de corazón. Ya se va el burbón, ya nos vamos hoy, somos los graciosos, ay qué sensación. Ya se va el burbón, con la percusión, este ritmo explota, cae un alivón. Y así, así de esta manera, nos vamos retirando. Pero esta despedida, pero esta despedida, no es más que un simple hasta luego. Porque estos duendes con galera, porque estos duendes con galera, volverán, volverán con mucho esmero. Y siempre, donde suene, un momo y un platillo, porque esto es centro murga tradicional. Ahí, ahí se la presente, en centro, murga, lo gracioso, de Madrid. Muchas gracias. Buenas noches, buen provecho. Salud. 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!